... ... Volvemos de nuevo ya en la antesala de la gran final de este último concurso en Tierras Cántabras del Circuito Nacional... ...en Cosío, un extraordinario lugar, un paraje precioso... ...donde van a tirar ya Carlos García con 127 bolos... ...que ya está en el tiro... ...y Óscar González con 129 que son los dos jugadores que más bolos realizaron en cuartos de final... ...recordamos que no ha habido semifinales, tres bolos con esta primera bola para el jugador de la peña bolística... ...Andros Aserna Valle de Iguña. Tres, segunda, segunda... ...y dos bolos más, ocho bolos en la primera tirada para Carlos García... ...cuando ya tenemos con nosotros de nuevo, lo entrevistamos también en el día de la feria... ...de un par de días en un lluvioso jueves de septiembre... ...al alcalde de Rionanza, José Luis Herrero, la cabeza visible de la organización de todas las ferias y fiestas de San Miguel. Muy buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes, José Luis Tocayo. Llegamos a los bolos que, bueno, tras la jornada de la feria que fue muy lluviosa... ...pues por lo menos hoy tenemos un espléndido día. Tenemos que empezar haciendo una valoración de la peña. Yo escucho a la gente decir que hubo una magnífica organización... ...porque si no hubiera sido tremendo en el día que hizo la entrada y salida del ganado... ...ningún problema, más allá de la lluvia, claro. Sí, pues sí, las que hoy hacen buen día... ...y el otro día, pues, fue todo lo contrario. Pero, bueno, si tuviera que escoger que un día llueve y el otro no, pues, mira, me ha salido bien. Porque los bolos con agua no se pueden hacer, la feria se puede hacer. Bueno, hay que no se consuela porque no... No, pero se hizo y con un notable éxito, además de organización, de público, de ganado casi 2.000 cabezas. No sé, yo creo que la gente, lo que yo escucho en la calle es que quedó muy satisfecha de San Miguel este año. Más allá, lógicamente, de la mojadura que pillamos allí, ¿no? Sí, la mojadura, sí, pero bueno, me faltó rematarla a la noche porque hubo que suspender espectáculos por el agua y la luz. Y, bueno, pues, sí, la organización, a ver, estoy satisfecho porque trabajamos todos, lo mismo yo que los poderos que me... Bueno, la corporación, funcionarios que tengo y, bueno, pues, no salió todo lo bien que queríamos por lo que estamos hablando por el agua. No, David, David, ¿cómo? Pero, bueno, ya hace un buen día. Y la verdad que fue mucho trabajo, yo acabé cansado. Bueno, el día entero, entero no, pero he estado durmiendo y no he descansado. Pero, realmente, he descansado viendo los bolos, me he relajado. A ver que tenemos que empezar a recetar bolos. Pero, hombre, yo te lo aconsejo. Yo te lo aconsejo porque, además, espero que de aquí salga hoy, no tengo ninguna duda, ¿no?, de que lo haces, porque, además, yo sé que eres aficionado, te gustan los bolos, pero que espero de aquí salga hoy un compromiso serio de potenciar los bolos en la comarca del Nansa. Ya te explicaré, a ver si te traemos un magnífico proyecto que se ha hecho desde la Federación Cántabra, de un compañero, Juan Carlos González de la Sota, para dinamizar las comarcas y para darle uso a las boleras que están en desuso. Este año lo hemos hecho pionero en la zona de Reynosa. Y la idea es traerlo aquí, o sea, que en breve vendremos a verte, o vendrán a verte. Es que el problema o la solución, pensando en soluciones, pues es la base de hacer afición a alguna escuela. Porque, mira, el único chaval que tenemos en Puente Nansa, en Río Nansa, toda la vida hemos tenido competencia, espero que no empecemos a llorar por ese camino. Es verdad que es complicado porque hay muchísimas alternativas, pero has puesto el ejemplo de este chico, a mí me gustaría destacarlo. La afición que tiene es el único que juega, baja solo a la bolera, va a entrenar aunque era. Sí, gusta verlo, pero también es una pena que esté solo ahí, que tendría que haber, ya te digo, por lo menos una vacuna. ¿17? Y si no hacemos por ello, porque, mira, toda esta gente que está viéndonos y que venimos a verlos porque nos gusta, es porque hemos jugado de pequeños. Si no, esto, dentro de 20 años, no va a haber ni bolos ni boleras. Si no hay espectadores, no hay nada. O sea, el protagonista es la persona, no es la bolera ni el bolero. Efectivamente, aparte de lo que has comentado, ¿no?, de trabajar desde la base, que es evidente, ahí estamos todos de acuerdo, te voy a dar una idea para que empieces a trabajar un poquito antes de que vengan desde la federación a contarte el proyecto que te comenté. Colegio, concentración, hay que hablar con la dirección, hay que traer los bolos a los colegios. No sé si sabes que ya se ha aprobado que el año que viene será puesto como asignatura en Educación Física, como había otros deportes, y ya a partir del año que viene será obligatorio. No sé si es competencia de Educación, de Deportes, de los dos, será más de Educación. Sí, sí, lo firmó Marina Lombó, si no me equivoco. Si va a ir la consejera, por fin, pues le comentaré el tema, que ya está en ello. Sí, sí, lo sabe, lo sabe porque lo ha firmado. Además, es que me parece una medida que era absolutamente necesaria. Traer los bolos a los colegios, como en otras regiones que todos conocemos, no hace falta nombrar. Sabemos que sus deportes bases son de casa, están en los colegios. Bueno, mira, hoy hay buen nivel, ¿no? Creo que falta, por lo que he estado viendo en los últimos meses, igual falta Víctor, pero tenemos a Carlos, a Oscar, sin detrimento y con respeto a todos los demás, pero bueno, yo lo que veo, pero bueno, tenemos ahí... Es un concurso de clasificación, no de invitación y, por lo tanto, Víctor no llegó a hacer los bolos necesarios para clasificarse y los que han llegado lo han hecho por méritos propios, por supuesto. Y una final, pues, entre dos de los más grandes, ¿no? Junto a los que tú has comentado, que hoy nos ha faltado Salmón, que no llegó, dos de los más grandes del circuito, como son Óscar González y... Bueno, siempre hay dos, tres, cuatro que sobresalen, no sé si es por décadas o por... Sabes, pues vienen otros y, bueno, se da el proceso de envejecimiento y de... Pues a ver si es verdad y... Bueno, pues lo que hablábamos antes, tienen que venir gente joven detrás, que desbanquen a estos y... Y eso es el germen de este deporte. A ver si es verdad y sale una hornada en breve para que los próximos años podamos disfrutar ahí de media ocena de jugadores. Hablamos, yo no sé si en Celis o en Consejo hay alguno... Nadie. Tiene que ir por lo que tú dices, por educación, por las consejerías y por los votos y entre ellos. Que seamos de inclinar el tema, bueno, pues es como mejor se hacen las cosas y a ver. Bueno, vamos a hablar un poquito del ayuntamiento. El otro día en Rionanza yo preguntaba a todos, incluido a ti, a los consejeros, al vicepresidente del gobierno. ¿No? Hablamos del problema del lobo y hablábamos de problemas y de proyectos dinamizadores en el futuro. Tenemos las cuevas, antes lo hablábamos con el presidente de la Junta Nacional de Coasío. De Chufín, tenemos el soplado, tenemos Tudanca, estamos al ladito de la playa. A mi juicio tenemos todos para convertir, más allá, por supuesto, de la protección al sector ganadero imprescindible y a los valores tradicionales, promocionar el turismo más. ¿Se está aprovechando los recursos paisajísticos, naturales y culturales que tenemos en Rionanza? ¿Se están aprovechando de verdad? No, claro que no se pueden potenciar mucho más, pero lo que he dicho en alguna otra entrevista es que, bueno, que tenemos un diamante sin pulir. Pero eso está bien, porque así es lo que tenemos que hacer y han ido otros por delante, pues para no cometer los errores que han cometido otros. El problema yo siempre voy al... Entonces viene bien, pero claro, para hacerlo. Si hablar de ganadería, bueno, sí, el lobo, el lobo, pues no te voy a decir lo que opino, los que yo dejaría, pero no es compatible con un desarrollo rural, si lo basamos, lo monten, conservad esto, que aparte no, todo lo hacen los animales, pero claro, mira esos montes que ves ahí de frente, obviamente, pues están llenos de matos, el día que caiga una cerilla, pues arde toda la zona. Creo que el mayor enciendario es el lobo. ¿Por qué digo que es el lobo? Pues porque todo eso que ves ahí de frente, estos jelechales y eso, lo que hace falta son los víboros menores, cabras, ovejas, que podrían ser privados de una junta vecinal, hay escuelas de pastores por medio, hay subvenciones que vendrían muy bien para eso, pero claro, estando los lobos, eso no se puede llevar a cabo. Y es una pena. Pues le voy a hacer la misma pregunta que le hice al vicepresidente hace unos días y también al consejero, tras explicar un poco cuál es mi idea, ¿no? Ya no hay guerras, lo comentamos también el día de San Miguel, no hay guerras ideológicas, por ideales, ahora todas las guerras, no solamente hablo de pistolas, ni de tanques, hablo de cualquier tipo de guerras, son geopolíticas, se busca el control del territorio y se busca el control político. Tenemos una parte, en este caso creo, de la izquierda más radical, que dice que hay que proteger más al lobo, tenemos asociaciones ecologistas con un gran poder y han salido encuestas que hablan de que el 70% de la población en España está a favor de proteger aún más al lobo. Como entendemos, entiendo, que el otro 30% es los que vivimos en las zonas rurales y estamos afectados por este animal, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Está perdida la batalla geográfica y está perdida la batalla política. La pregunta es, ¿dentro de 20 años esto va a ser una reserva natural o perdidas estas dos batallas que yo comento, que estamos comentando, no hay solución de continuidad y aquí en 20 años no va a haber población? Esto va a ser una reserva de animales. Hombre, yo espero que no. ¿Y qué medidas tomamos? Espero que no, pero ¿qué medidas se pueden tomar? De todo, se viene hablando de despoblación, se viene hablando de llenar España vaciada, pero bueno, a ver con qué la llenamos. Oye, ¿te gusta esa expresión? Lo de la España vaciada es que a mí me pone enfermo casi, ¿eh? Yo lo digo porque es lo que oigo y así todo el mundo. Sí, 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 así se la llama. Claro, ¿de qué la llenamos? De gente y para que venga la gente, ¿qué tenemos que ofrecer? ¿Cómo ves el tema de la conectividad? Por ejemplo, algo tan archipeleado ya desde tiempos inmemoriales casi para atraer a familias que puedan trabajar a distancia. Sí, bueno, ahora mira, eso... ¿Estamos bien en Rionanza en ese terreno? Ya de luego te lo explico. Eso siempre se venía hablando, pero nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve. O sea, me refiero, con el COVID no ha tenido un remedio que llegar eso y yo creo que llega para quedarse. Es que no veo otra solución y otra salida. A ver, con el COVID yo he estado trabajando en Rieva, me he ido a un pueblo de ocho habitantes que se llama Redo, que había 16, y me dice el presidente de la Junta Vecinal, Torre, me dice, mira, es que, digo, todos esos coches que hay, pues uno es, me dice, un catedrático de la Complutense, el otro, y estaban ahí trabajando desde casa. Es la forma de llenar esto. Efectivamente, por eso te he preguntado. Si lo hacen aquí o no se vaya, ¿entiendes? Entonces, bueno, y a nivel de ayuntamiento, bueno, pues ya tenemos ahí el despliegue de la cibra óptica, que primero, bueno, pues llegó a la zona norte del municipio, que es Celucos y Riclones y sus barrios, pero teníamos ahí un handicap que era pasarlo por el escajito porque no teníamos columnas de baja tensión de riesgo. Entonces, bueno, me lo van a, pues llevo unos meses trabajando en ello y hablando con ACCIONA, hablando con riesgo, y ya por fin, pues la propia empresa Damo lo va a hacer y, bueno, estamos ya, pues, planificando con temas de, bueno, de vigilancia de carreteras, porque quieren hacerlo, pero también vigilar que sea como debe ser y no lo destrocen las carreteras. Y, bueno, ya tenemos hasta quién lo va a hacer. Tenemos ahí ocho kilómetros de tubería depositada. ¿Plazos? Era una obra... ¿Plazos? ¿Qué plazos? ¿Qué plazos tenemos para que podamos decir que Rionasa está conectada? Bueno, pues exactamente no lo sé. Ahora mismo, bueno, con esto de San Miguel, pero, bueno, están trabajando como yo en consejería, en la consejería de Obras Públicas, que es el problema más que de telecomunicaciones, que es el problema que tenemos con la carretera. Pues lo que te decía antes es vigilar que todo vaya bien. El plazo lo ponen en cuatro días en cuanto puedan arrancar. Ahora, a ver, yo esto lo considero tan importante que no me gustan las guerras de decir, es que llegó primero a volaciones, llegó o no, llegará. Da igual el primero que el último. Eso ya son enfoques de color y guerras políticas. Ellos tienen el compromiso de llevar a otros puntos de España. 54 bolos para Carlos García en tres tiradas, 44 para Óscar. Ya está el jugador de Andros en la cuarta tirada con tres bolos en esta primera bola. Óscar, que cerró y pasó blanca las dos primeras bolas y lo arregló un poquito en el virle, pero que se está quedando atrás con respecto a Carlos, que ya tenemos en el tiro, lanzando esa segunda bola que vuela sobre Cosío. Dos y el último también, seis bolos con las dos primeras bolas en esta cuarta tirada. Se le cerró. La tercera, alcalde de la casona, se está trabajando, también nos lo decía el vicepresidente, de una manera importante en ella y una apuesta importante, incluso yo creo casi personal, Pablo Zuloaga, la casona de Tudanca, las cuevas de Chufín, el Soplao, volvemos otra vez a lo mismo. ¿Qué más necesitamos para dinamizar esta comarca? Ya no hablamos de traer gente a vivir, que ya hemos comentado algo sobre ello, sino de traer visitantes, de traer turistas, de que la gente, de que Rionanza se convierta en una referencia turística de Cantabria. Más allá del Soplao, claro. Tenemos varios planes, pero hay que llevarlos a cabo y lo que me faltan son gestores. ¿Gestores? Sí, gestores. Yo creía que erais los políticos nuestros gestores. No, no, los gestores son mis funcionarios, que en vez de tener cinco, tengo dos. Me llevan prometido de febrero dos administrativos y mira por dónde vamos. Bueno, y así en todos los ayuntamientos. ¿Por qué hay tantos problemas en Rionanza con el tema administrativo, con el secretario, etcétera, etcétera? Cada dos por tres estamos viendo que cambiamos. A ver, eso no quiero entrar, no seas pícara. No, 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 pregunto. Estamos hablando de los problemas municipales. Vamos a decir que es que tienen posibilidad de acercarse más a sus casas, a su territorio o a mejores sueldos. Algo que ha sido histórico, ha pasado con los maestros aquí siempre también, otro tema fundamental, la educación. Con los médicos, con todo. Con los funcionarios y cuando vienen oposiciones, pues si las apruebas o te quieres ir o te hacen irte. A la plaza que salen a la bolsa, ¿tienes? Y esto pues tiene que ser igual. Cuarta tirada para Óscar, tres bolos con esta primera bola. Otros tres con la segunda bola. Seis para el grandísimo campeón del Lierganes, perteneciente a la peña bolística Andros Lacerna Valle de Iguña. Última bola ya a raya alta para Óscar González. Recordemos, 69 bolos lleva Carlos García en las cuatro primeras tiradas de frente. Y con cuatro bolos, un poquito de suerte esta vez para el junco. Diez bolos desde el tiro. Esboza una sonrisa agradeciendo a la bolera el regalo. Se abre el jugador del Lierganes. Dice el alcalde que por lo menos cuatro y cuatro efectivamente ha derribado entre las piernas en uno de sus también virles. No sé si tiene virles mejores o peores, pero bueno, entre los que más le gustan. Ahí abriéndose y virlando entre las piernas cuatro bolos. Se cruza la mano. Parece que la va a sacar a la calle de afuera o no. Sí, sí, la sacó y bien. Vaya que sí, la sacó cinco y el meneado para Óscar. Diecinueve a falta de una bola. Y uno, veinte, sesenta y cuatro. Si no nos fallan las cuentas, a raya alta, cinco bolos por encima. Óscar González, veinte, a raya alta, sesenta y cuatro. Efectivamente, en este concurso, cinco de ventaja. Avargaros García de que hay que descontar los dos que traía Óscar González de las tiradas de cuartos. Por lo tanto, tres bolos arriba el jugador de la peña bolística, Andros Lacerna Bañe de Iguña. Bueno, los dos jugadores son de la peña bolística, Andros Lacerna. En este caso, la ventaja es para Óscar González. Quinta tirada ya, raya al medio a la mano, para Carlos García. Sí, sí, sigue preguntándome. Es que nos quedó atrás, no sé qué de qué era. Ah, de las cuevas. Nos dice el alcalde que se quedó algo ahí hablando de las cuevas. Sí, yo le preguntaba, te preguntaba por la dinamización, ¿no? De que si realmente que tenemos las cuevas, tenemos el soplado, tenemos Tudanca, tenemos el paisaje, tenemos la situación geográfica, ¿qué nos falta para convertirnos en un referente turístico en Cantabria? ¿Por qué nadie viene aquí a poner un hotel? ¿Por qué nadie viene a invertir en el sector turístico cuando es una zona privilegiada? No, igual hay que preguntárselo a ellos. Cuando se acaben otras opciones, o que no tengamos esto un poco más, pues calculo que ahora mismo a veces no tienes ni idea de ir a Atenar. Tienes aquí algún hotel y ¿dónde vas a Atenar? Bueno, yo te puedo... Esto no nos lleva, ¿no? Sí, sí, bueno, ese es un debate muy largo. Quizás menos... No, quizás menos emprendedores. Pero yo te mantengo siempre que quien invierte, el empresario, invierte donde se dan las mejores condiciones para desarrollar su negocio. Entonces probablemente no le estamos dando a los empresarios, a los posibles inversores, en este y en otros terrenos. No le estamos dando las mejores condiciones, porque no solamente es un problema de venir aquí a poner un hotel, es un problema de educación de nuestros hijos. Tú sabes que hay que levantar a las 7 de la mañana a los críos para llevarlos a San Vicente de la Barquera en un autobús. Hay muchos condicionantes que hacen que esto sea muy difícil. Por eso yo te preguntaba antes que si dentro de 20 años vamos a seguir aquí. Es que no se sabe qué es primero, la vaina del huevo. No hay críos porque no hay trabajo y no hay trabajo o desarrollos porque no hay críos. Pero en algún sitio hay que romper y empezar a dinamizar. Y bueno, por lo que me he preguntado de las cuevas, pues yo creo que el soplado ya tiene una energía que va solo. Hombre, siempre hay que terminar haciendo alguna cosa. Podríamos debatir sobre eso, pero yo no estoy para debatir, perdona, estoy para preguntarte, ¿no? Pero el soplado evidentemente ha traído un gran beneficio, entre otras cosas a quien habla, a algunos de los negocios de la zona. Pero hay otros que se quejan bastante de que no llega porque no se les ha ayudado promocionando la zona. Más allá de promocionar la cueva, no se les ha ayudado promocionando la zona. Cuando le hizo todo esto, pues me gustaría saber quién estuvo en las negociaciones. Bueno, habría que retotar ese tiempo atrás y ver quién eran los que mandaban entonces. Pero siempre me ha llamado la atención. Creo que lo sabes como yo. Los que negociaban tendrían que haber negociado con la empresa, que es una empresa privada. Aquí no lleva, y las empresas privadas están para ganar dinero, evidentemente. Totalmente de acuerdo. Pero no sé quién negoció, pues hombre, yo hubiera dejado allí un par de sillas para si un diabético le da mal y darle algo de comer. Pero es que si me hubiera una empresa privada, un año o dos, pues las personas que allí iban bajaban y llegaban pidiendo de comer hasta poblaciones. Ya por rebosamiento, porque no había... Y entonces ahí, pues yo creo que habría que haber andado más listos a negociar con la empresa. Porque claro, sería un riego por goteo. El que todos los que comen allí, que ahora mismo, pues yo no sé, las comidas que se dan al año, los meses buenos con los malos, no sé las que son, pero el primer año, ya te digo, inundaban el valle a comer. Y bueno, a ver qué vienen y en vez de salir otra vez por la carretera que entraron de vuelta, se tiran aquí, porque ahí bajan ahí, pues ya van conociendo y bueno, pues a alguien le gusta, a alguien le repite, a alguien se compra una casa, a alguien... Bueno, es dinamitar. Claro, claro. Es que al final, esa es la pregunta, porque la realidad es que yo de esto un poquito, como tú bien sabes, conozco, es que en la comarca del Nansa, no solamente en Río Nansa y en los ayuntamientos colindantes, han cerrado ocho o nueve restaurantes en los últimos cuatro o cinco años. Por lo tanto, no es tanta la invasión como nos cuentan a veces. Ya, bueno, vuelvo a lo de antes, voy a negociar, pero vamos, no solo es eso. Igual, pues eso, es que si hablamos de dinamizar, son muchas cosas a la vez, las cosas pequeñas con las grandes, con, ¿sabes? Son proyectos. Catorce y cinco, diecinueve. Para el junco, el magnífico Bill del jugador. 83 bolos en esta quinta tirada para Óscar. Por ochenta y seis de Carlos García, que está en estos momentos un bolo por encima en el cómputo global de este último concurso en tierras cántabras del Circuito Nacional, que se celebra hoy en Cosío como colofón a las ferias y fiestas del Ayuntamiento de Río Nansa, de San Miguel. Un bolo para Carlos, con la primera ola. Dos con la segunda, que esta sí se queda jugando sobre la estaca más cerca, a un par de metros por encima de la caja. Y de frente, con otros dos, esa tercera bola, alcalde, para dejarte que vayas ya para el tema de protocolo. Venga, medio minuto para que digas lo que quieras, para que le expliques a Cantabria, que tenemos mirándonos en esta ventana que es Popular Televisión, por qué tienen que venir a Río Nansa. ¿Qué les vamos a ofrecer para que vengan a visitarnos? Pues, a ver, mira, mira todo lo que está haciendo por ahí de frente, el paisaje que tenemos. A mi ver, bueno, que te estoy a propensito, la situación es estratégica, en la puerta de la playa, en el monte. Bueno, pues tenemos buenas carnes, no hablar de pescado, que nos queda lejos, pero sí que tenemos unas buenas carnes, y buenos restaurantes, sitio de esparcimiento, mayormente eso. Hombre, después, porque el que le guste ir a una cueva, pues tiene una cueva de ahí, el que le guste... Gastronomía, cultura, paisaje, que lo tenemos todo, vaya. Sí, bueno, cultura... Pues nada. Pues mira, tenemos un proyecto que tengo con Alón, que lo haga, que es el lugar que tenemos al lado del ayuntamiento, el museo que hemos hecho con el 50 de la edadio de Chucín, pues precisamente el día que estuvimos contigo en la feria del Nancha, antes de comerle, subí, bueno, presenté a los funcionarios, ¿no? Y está, y estuvimos viendo el local, y bueno, pues me va a mandar lo que le he pedido, no le faltó tiempo, pues para tener un lugar para dar unas conferencias, una filmoteca, una exposición de cuadros para dinamizar un poco la cultura. A nivel local, bueno, depende lo que ofrezcas, pues a nivel local, o bueno, como han sido los 50 aniversarios de Chucín, estuvo bien de gente, claro, igual un 80%, eran de gente de fuera, pues arqueólogos y gente interesada, de aquí igual hubo menos, pero bueno, lo hemos estirado en el tiempo, pues desde el 27 de abril, que tuvimos la rueda de prensa del MOPAC, pues se han ido haciendo una serie de cosas con personas mayores, con niños, con niños especiales, visitas a las cuevas, conferencias, a mitad de mes conferencias, que hay gente que sabe del tema, de otros arqueólogos, bueno, pues nos queda hacer la clausura, no sé qué día será, a ver si por lo menos llenamos aquello. Cinco bolos para Óscar del Tiro, cuando despedimos ya al alcalde, esperando no haberle apretado más de la cuenta, estoy en casa y hoy tenía que apretar un poquito, ¿verdad? Muchísimas gracias José Luis por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Primer virle de Óscar con cinco bolos. Segundo virle abierto sobre la calle de la mano, tendrá que tocarle un poquito al pulgar, efectivamente, muy bien puesta de nuevo con cuatro bolos. Y último virle ya para el jugador, de Lierganes, uno de los grandes campeones de la historia de este deporte, y al que todavía le queda mucha cuerda para seguir sumando a su currículum, se abre sobre la calle de afuera con tres bolos, dieciséis, con lo cual aumenta en un bolo más su ventaja, Carlos García. Cuando llegamos a las dos últimas tiradas, con los dos jugadores muy apretaditos, muy apretaditos, emocionantísima esta final, como ven, una bolera repleta de público prácticamente, todo alrededor está lleno de gente de la comarca del Lanza, que además, como hay pocas competiciones, deseosa de disfrutar de nuestro deporte, y si además acompaña el día, pues mucho mejor. Primera bola de Carlos García, abierta es cierto, pero por alguna razón extraña, no ha entrado la bola, no ha vuelto, y ha seguido hacia adelante, colándose entre las dos filas de la izquierda. blanca la primera bola para Carlos García. Muy bien puesta la segunda, se queja el jugador porque la bola era perfecta, se le ha ido con dos bolos, aunque ha quedado un magnífico virla a la calle de afuera. Tres bolos para Carlos García. En esta séptima tirada, que como no aproveche bien el virle, le va a permitir a Óscar González acercarse o sobrepasarle, incluso si realiza una buena tirada, ya tenemos el primer virle de Carlos García. Muy bien puesta también, pero con cuatro bolos, se pusieron dos bolos uno encima de otro, lo que impidió la caída del quinto. Bola ahora al medio, forzada, aunque el virle de esta bolera es corto, forzada al pulgar, se cruza el jugador de Andros. Bien puesta, un poquito corta quizás, con dos bolos. Y dos bolos también, con esa última bola. 11 bolos para un total de 114. Recordemos que entró Óscar, con dos bolos de ventaja, 99 que tiene actualmente más 201, con 13 bolos, igual haría el campeón de Lierganes a su compañero de club de Peña, Carlos García. Jugando la primera sobre la estaca, y de qué manera tres bolos para Óscar, vamos a ver con esa primera bola. Segunda bola de esta séptima, tirada ya en el aire para Óscar, de frente con el primero, cuatro. y última bola para Óscar González, de esta séptima tirada. Parece que viene ligeramente cerrada, efectivamente, tocó de refirió en el primer bolo. Cinco bolos, lo cual nos hace pensar que vamos a llegar con los dos jugadores en un puño a la última tirada de este concurso de San Miguel en la localidad de Cosío, en Rionanza, que cierra las ferias y fiestas de este ayuntamiento del año 2022. Primera bola cruzándose a la mano sobre la fila del medio con tres bolos. Ocho. Tres también con la segunda. Once y otros tres necesita para igualar en el cómputo global. Y dos bolos con esta última bola que hace que lleguen los dos jugadores en igualdad de condiciones a esta última tirada. 112, Oscar, 114. Carlos García que venía con una desventaja de dos bolos de las tiradas de cuartos y última tirada empatados a bolos los dos jugadores. Ya tenemos a Carlos García en el tiro pensándoselo bien y cogiendo la primera bola de esta última tirada. Muy alta esa primera bola templada magnífica se queja el jugador solamente dos bolos se le quedó a tres metros de la caja pero además por la fila del medio la bola iba extraordinariamente bien tirada alta y suave probablemente la humedad de la bolera que estará sacando ya toda la lluvia de días anteriores aunque al principio estaban buenas condiciones pero como todo el mundo sabe las bolas a medida que llevan avanzando las tiradas hacen que la humedad venga a la superficie y no respondan en la misma medida que recién comenzado el concurso cuatro bolos con las dos primeras bolas para Carlos García ahí tenemos ya al jugador lanzando la última bola de esta final también alta se va con el segundo pero esta vez no sabemos si podrá sacarla creemos que sí a la fila de afuera puesto que es zurdo seis bolos para Carlos García tres con esa primera bola nueve vamos a ver tiene una bola que tendrá que pillar al Castro probablemente el jugador zurdo para un diestro sería una bola relativamente cómoda a la fila de afuera pero en esta ocasión nos queremos que la saque al pulgar efectivamente la metió y muy bien al Castro con cuatro trece bolos para Carlos se está pensando mucho esa última bola aparentemente la va a forzar la caída de afuera efectivamente cogiendo la fila de frente tres dieciséis bolos que obligan si no nos fallan los números a diecisiete al jugador Oscar González para proclamarse campeón de esta edición del torneo de San Miguel de Rionanza ya tenemos al jugador del Erganes en el tiro para realizar esta última tirada con diecisiete bolos se proclamaría campeón de esta escena que hoy se celebra en Cosío en el ayuntamiento de Rionanza y que cierra la temporada bolística puntuable en Cantabria muy abierta la primera bola con un bolo segunda bola para Oscar esta sí perfecta con cuatro como se dice en el argot bolístico bola de ganar prácticamente frente de caja cinco y última bola para Oscar bola de nueve bolos nos dice el alcalde todavía no se ha virlado pero lo comprobaremos ahora ya está en el aire la tercera con dos bolos siete ahí tenemos ya el campeón de Andros campeón regional además de este año amén de multitud de títulos evidentemente en años anteriores que todos en el mundo de los bolos conocemos primera bola para Oscar cinco bolos doce ante última bola ya que aunque podría sacarla a la calle de afuera vamos a comprobarlo parece más cómoda al medio puesto que necesita tres y dos y se le escapa con el primero tres para empatar cuatro para ganar necesita Oscar en esta última bola desde la esquina del pulgar rumores en la bolera vamos a ver si se hace el silencio para que Oscar pueda vigilar esta última bola ya tenemos al jugador con la bola en la mano y tres bolos con lo cual empata a Carlos en el cómputo global de este concurso cuatro tiradas de desempate tal como les anticipábamos algo que no esperaba casi nadie murmura el público y ya tenemos al jugador en el tiro dispuesto a lanzar su primera tirada de 16 metros en esta final del concurso San Miguel del Ayuntamiento de Rionanza que hoy celebramos en un cosío se pasa inmediatamente a la disputa del desempate en esta gran final y ya está Oscar en el tiro tres bolos con esa primera bola a la mano dos con la segunda y un bolo con esa tercera bola seis desde el tiro para Oscar en esta primera mano seis bolos desde el tiro para Oscar en esta primera tirada y ahí tenemos al jugador dispuesto a brillar esa primera bola cuatro y seis diez tres la fila de fuera con esa segunda bola y otros tres para cerrar esta primera tirada de Oscar González 15 para Oscar en la primera tirada cuando ya tenemos a Carlos en el tiro 16 metros a la mano en este desempate de la gran final tres bolos con las dos primeras bolas para Carlos recordemos que 15 bolos hizo Oscar González y ahora sí colocó bien esa tercera bola aunque se le viene al fondo de la bolera recordemos que es un bible corto el de esta bolera de Cosío y probablemente la sacará afuera primera bola de bigle para Carlos García con un bolo siete parece que se va a poner por delante Oscar González en esta primera tirada y dos nueve última bola para Carlos en esta primera tirada el desempate de esta finalísima del torneo de San Miguel en Rionanza en Cosío se abre a la calle de fuera y esta vez sí la puso extraordinariamente bien con cinco bolos un bolo por debajo Carlos García segunda tirada al pulgar recordemos que el desempate es a cuatro tiradas para Oscar volando ya esa primera bola hacia la caja con el primer bolo de frente a medida que avanza la tarde parece que se aproxima además más gente a la bolera o como consecuencia de la disputa de la final segunda bola exactamente igual que la primera con un bolo dos con las dos primeras bolas para Oscar y ahora sí cuatro bolos con la tercera pero se le cruzó el bolo venía la bola bien puesta baja fuerte pero se le cruzó el bolo y bola queda para Oscar González que además tiene el hándicap de haber subido solo dos bolos con las dos primeras bolas dos bolos con esa primera bola de virle ya decíamos antes que la humedad está aflorando en la caja debido a las lluvias de los días anteriores está un poquito más pesada y las bolas cortas la saca la saca el bolo esa que pegó al lado de la argolla perfecta con seis bolos aplaude Cosío ahora sí pero las que se quedan un poquito cortas ya les cuesta más sacar buen rendimiento 25 para Oscar en la segunda tirada dos para Carlos con esa primera bola exactamente igual la segunda con otros dos bolos cuatro abierta la tercera se le va al último bolo de la fila cinco los tres virles sobre la zona del pulgar el primero al medio a media bolera que ya se dispone a realizar Carlos García con tres bolos le cuesta ya más jugar a los bolos también debido a la humedad ruedan más difícil hay que pegar muy cerquita de la argolla para sacar el rendimiento en el virle a las a las bolas se abren este virle como ya hemos comentado es una de sus especialidades el jugador de Andros y efectivamente con seis bolos Carlos García magnífica bola y última bola desde la esquina desde la esquina del pulgar otra vez que está ordinariamente bien colocada cerquita cerquita tal como comentábamos de la argolla con cinco bolos 19 se distancia de nuevo Carlos García con ocho bolos de ventaja en las dos primeras tiradas sobre Óscar González tercera y anteúltima tirada para Óscar González de 18 metros a la mano sobre la estaca con un bolo no está teniendo mucha suerte el jugador de Lierganes en este desempate se le han ido un par de bolas con el primero jugando de frente desde el tiro ahora de nuevo esta tercera jugando un poquito sobre la estaca una bola queda con cuatro bolos que venían muy bien tirada y jugando otra vez sobre la estaca tres bolos para Óscar que parece que está buscando el emboque tercera bola ya de esta tercera mano del desempate más abierta está así con dos bolos seis desde el tiro primera bola de virle para Óscar en este desempate que al haberse prolongado la tarde yace fresquito sobre Rionanza cuatro bolos al Castro para el grandísimo campeón de Lierganes diez y cinco más desde la esquina de la mano para Óscar en esa segunda bola quince última bola ya de esta anteúltima tirada recuerden que el desempate es a cuatro y de nuevo muy bien puesta con otros cinco bolos veinte bolos aplaude rabiar el corro de Cosío veinte bolos para Óscar bueno pues esta tirada hace que ya obligue a doce a empatar que había cogido Carlos una importante ventaja pero veinte bolos obligan a doce al jugador de Andros compañero de Peña de Óscar a igualarle con lo cual puede haber una última tirada realmente emocionante una vez más ahí tenemos a Carlos ya dispuesto a lanzar esa primera bola con dos bolos la panoja bola abierta y que se lava la esquina de la mano al fondo de la bolera dos bolos de nuevo esta vez más cerca pero al medio y cerrada y blanca la tercera bola vamos a entrar a una última tirada realmente emocionante una vez más esperemos que no vuelvan a empatar lo cual daría lugar a otro desempate esta vez según marca el reglamento a dos tiradas cuatro del tiro recordemos que con doce iguala bueno primer virle muy bien una vez más siempre que se cruza a su mano al pulgar las virlas extraordinariamente bien el jugador de Andros ocho segunda bola en la esquina de la bolera por el lado de la mano se lleva la fila once uno para igualar a falta de una tirada para ambos jugadores evidentemente dos bolos para Carlos un bolo de ventaja a falta a falta de la última tirada en este desempate recordamos de la gran final del fina de cosío último que se juega en territorio cántabro este año dos mil veintidós ahí tenemos a Oscar dispuesto ya para su última tirada para su última tirada este toque haya un nuevo empate bola abierta sobre el dos virle cerca media bolera al medio al pulgar segunda bola parece que viene cerrada efectivamente se le cierra un bolo toca la primera que la desvía hacia el rincón del pulgar y última previsiblemente última bola para Oscar en esta final también jugando de frente con un solo bolo cuatro bolos desde el tiro al que recuerden hay que descontar uno de ventaja con el que entra Carlos García por lo tanto va a necesitar para ganar exactamente los mismos que haga Oscar en esta tirada primera bola al medio al pulgar a tres metros de la caja con tres bolos la fila del medio de frente siete vamos a ver si el jugador de Lierganes aprovecha estas dos últimas bolas con virles relativamente cómodos aunque están casi en el fondo de la bolera le recordamos una vez más que el virle es bastante corto esta está un metro por delante del tablón a la calle de afuera al pulgar corta tocó el primero muy fino y se llevó la calle tres bolos y última bola ya para el campeón de Lierganes desde la esquina del pulgar muy bien puesta con cuatro bolos catorce que son a los que obliga Carlos García para proclamarse campeón de este cina de Rionanza se prepara Carlos para esta última tirada catorce bolos recuerden catorce son los que necesita para proclamarse campeón primera bola entre los rumores de la bolera de Carlos García 18 metros al pulgar parece que viene muy bien dirigida corta con dos bolos y casi está el tablón por la zona de la mano en el virle ahí tenemos la segunda abierta con el último bolo y lo que en nuestro algo se llama un cañón al medio al pulgar del jugador a la mano de un diestro tres última bola para Carlos recuerden catorce necesita para ganar tercera bola muy abierta con un bolo corta cuatro bolos diez necesita el jugador de Andros para proclamarse campeón diez evidentemente debil a los que hay que sumar los cuatro que ya ha realizado desde el tiro viene pensativo el jugador que va a virlar en primer lugar esa primera bola abriéndose para virlarla a su mano a la fila del medio cuatro y uno cinco se desatan los rumores en la bolera cinco cinco y cuatro para ganar ahí tenemos esa bola a la calle de afuera por la zona de la mano con cuatro bolos con cuatro empata y con cinco gana Carlos García última bola ligeramente por detrás de media bolera a la zona del pulgar un virle también cómodo Carlos es un auténtico especialista vamos a ver cómo gestiona esta última bola el jugador de Andros recuerden cuatro empata cinco gana y cinco bolos para Carlos García que levanta el cielo de cosío los brazos proclamándose campeón entre los aplausos del público de este fina el fina el último de la temporada en tierras cántabras le felicita Óscar González campeón Carlos García exultante además de este fina de cosío que nos lleva ya a preparar el último de la temporada a nivel nacional que se va a disputar en la próxima semana en Cádiz vamos a proceder enseguida que bien que bien dice el alcalde satisfecho de cómo ha ido la cosa bueno despídete alcalde que te veo muy contento pues nada que a ver si el año que viene tenemos aunque yo no esté sentado aquí tenemos una final tan emocionante como esta no te veo muy optimista de cara a las elecciones muchísimas gracias José Luis por estar con con nosotros y efectivamente a ver si el año que viene continuamos cortamos unos minutos para publicidad y volvemos enseguida para la entrega de premios vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.